Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Más allá de si uno es católico o no, sería obtuso no reconocer el alcance y la importancia que ha tenido la Iglesia Católica como empresa social en Colombia. Sus aportes a la educación, a la atención de la pobreza son innegables. Y a diferencia de la mayoría de las instituciones en esta tierra, incluyendo la institución de la República, la institución de la Constitución actual, la Iglesia Católica tiene una historia de siglos. Piensen nada más en figuras como la de San Pedro Claver, el hombre que intentó traer algo de humanidad a la práctica inhumana de la esclavitud de los afros en la costa caribe colombiana. Además de su rol material, la Iglesia Católica es tal vez la fuente de convergencia espiritual más importante que tiene Colombia. La visita del Papa Francisco del año pasado es una muestra de eso. Incluso en un país dividido en sus discursos políticos, el Papa Francisco logró que convergieran colombianos de todas las ideologías, clases, etnias, alrededor de esta mística católica. Por todo lo anterior, es que los integrantes de la Iglesia Católica llevan, además de sus designios y sus promesas propias con su Dios, una responsabilidad importante, incluso superior que la de personas que no son designadas por la Iglesia, de comportarse con estándares morales más estrictos. Además, y por las tradiciones de esta Iglesia, los jerarcas de la Iglesia Católica son invariablemente hombres. Esto hace que los hallazgos sobre casos de pederastia sistemáticos entre las comunidades católicas de todo el mundo sean especialmente preocupantes, porque por su condición de sacerdotes, las familias de todo el mundo católico les han confiado papeles importantes en la educación y el cuidado de los niños a los sacerdotes. Además, los miembros más vulnerables de la sociedad, que son los niños. Sin embargo, esta confianza está hoy minada por casos sistemáticos de abuso sexual que además vienen con un agravante adicional. Además de que en el seno de la Iglesia estos casos parecen sistemáticos, también lo han sido los intentos por ocultarlos. Durante años, los sacerdotes responsables de abusos a niños han sido protegidos por la Iglesia, en detrimento no solamente de la justicia por actos cometidos, sino de la protección de otros niños, que vuelven a ser victimizados cuando la Iglesia transfiere a los sacerdotes de una parroquia a otra sin castigo. Afortunadamente, este fenómeno está en el centro de la discusión interna de la Iglesia Católica. Tarde, pero lo está. Desafortunadamente, en Colombia las investigaciones acerca del fenómeno de la pederastia han sido muy limitadas aún y al día de hoy estamos muy lejos de conocer cuál es la magnitud del fenómeno en Colombia, de un fenómeno que en países como Alemania, como Irlanda, ha generado miles de víctimas. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de este tema delicado, de un tema doloroso por lo que significa la Iglesia Católica en la sociedad colombiana, nos acompañan esta noche un sacerdote, el doctor Carlos Novoa, porque hizo un doctorado en ética, es profesor titular de la Universidad Javeriana. Padre, un gusto tenerlo aquí esta noche. Daniel, muy buenas noches. Muchas gracias por tu invitación, que me honra. Y yo decía que la investigación en Colombia alrededor del tema de la pederastia en la Iglesia Católica ha sido poco, pero lo poco que hay se lo debemos a periodistas como Juan Pablo Barrientos, es periodista de la W, es el autor de la investigación de Largo Aliento, que es algo que no se hace mucho en este país, que se titula Dejad que los niños vengan a mí, quien en esa investigación ha demostrado innumerables casos, ha hablado con víctimas de pederastia en la Iglesia Católica. Juan Pablo, es un placer tenerlo acá. Daniel, buenas noches, me encanta estar en Zona Franca, padre Novoa, encantado de conocerlo. Mucho gusto también para mí, Juan Pablo. Cuénteme un poquito de cómo llegó usted a este tema, por qué le ha clavado el diente al tema en la W. Soy de Medellín, de Medellín, Antioquia, y Medellín es la ciudad en Colombia que más sacerdotes tiene, pero no solo en Colombia, también en todo el continente. Es una gran fábrica de sacerdotes. O sea, Medellín en este momento tiene tres seminarios, el seminario Redemptoris Mater, el seminario conciliar de Medellín, el seminario de Misiones San José. O sea, es una fábrica de sacerdotes que no solo ordena sacerdotes para Medellín, sino para Colombia en muchas misiones y también para todo el continente. Como es una ciudad con más de mil sacerdotes que se compara con ciudades como Ciudad del México o como ciudades italianas que tienen muchos sacerdotes, pues es también allí donde se presentan muchas denuncias por pederastia de abuso de menores. Y desde hace dos años, a raíz de esta película Spotlight, comenzaron a llegar muchas denuncias, o comenzaron a llegar denuncias a la W que comencé a investigar. Denuncias que, ¿sabe qué, Daniel? Bien interesante. Eran denuncias de sacerdotes del arquidiócesis de Medellín que denunciaban hermanos sacerdotes porque simplemente abusaban de niños en una parroquia y en otra y en otra y las autoridades no decían nada. ¿Por qué le hablo de Spotlight ya para cerrar esta introducción? Porque cuando termina esa película Spotlight, al final dice y en otras ciudades del mundo se han presentado casos aberrantes de abuso a menores. Y la tercera ciudad que sale dentro de esa gran lista que sale es Medellín. Entonces, a mí me impactó y yo me quedé y yo, ¿Medellín? Y comienzan a llegar a estas denuncias. Y una me va llevando a otra y a otra y a otra y en marzo, pues lanzamos la publicación, como usted la llama, Dejad que los niños vengan a mí con 17 casos de denuncia. Y la semana pasada, pues presentamos la segunda parte con 21 casos más. Y entonces, déjeme, yo antes de entrar a la discusión de lo que se ha hallado o lo que ha sido investigado periodísticamente aquí en Colombia, les voy a poner unas cifras de las investigaciones que se han dado en otros lugares del mundo. Sobre todo en el mundo desarrollado hay y ha habido informes especializados acerca del tema que han dado magnitud, como han develado la magnitud de los casos. En Estados Unidos, por ejemplo, entre 1950 y el 2002, 10.667 personas denunciaron abusos sexuales contra 4.392 sacerdotes. Este fue un informe encargado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en el 2004. Entre el 914 y el 2000 en Irlanda, un país con un arraigo católico muy importante, 35.000 niños y muchachos habrían sido abusados en instituciones controladas por las órdenes religiosas. Aquí también hubo una comisión investigadora del 2009 creada por iniciativa del gobierno, una iniciativa gubernamental. Y en Alemania, y este es tal vez el informe más reciente, tiene algunos días, desde el 46 dicen que 3.667 menores sufrieron abusos, de 1.670 religiosos implicados. Este es un informe también interno de la Conferencia Episcopal Alemana que salió, como les decía, este año. Entonces, a ver, aquí hay evidencia de que no se trata de casos aislados, Padre Novoa. Bueno, mira, primero que todo subrayar que estamos ante un panorama doloroso y lamentable. Como muy bien lo ha subrayado el Papa Francisco, se trata de un abuso terrible, execrable, inaceptable, un abuso sexual, un abuso de poder y un abuso de conciencia. Ya desde Juan Pablo II, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, de manera pública, han pedido perdón por estos gravísimos e inaceptables abusos. Los tres han sido enfáticos en señalar y en practicar sobre los clérigos abusadores sexuales de niños, debe caer todo el peso de la justicia civil y eclesiástica. Podríamos traer muchos casos, permítame traer dos. Enuncio en República Dominicana hace cuatro años, fue destituido fulminantemente por ser abusador, fue juzgado por la justicia eclesiástica y remitido a la justicia civil. El año pasado, un cardenal en muy alta posición, responsable del manejo de las finanzas del Vaticano, tuvo que renunciar a su responsabilidad, por supuesto, fue suspendido del ministerio episcopal, siguiendo los protocolos que existen, y fue condenado por la justicia australiana. El arzobispo emérito de Washington fue suspendido en su ministerio por el Papa Francisco, está siendo investigado por la justicia eclesiástica y por la justicia civil. Monseñor Macarric. Sí. Y ahorita hablamos de ese caso. Hay que subrayar que sin lugar a dudas, estamos esforzándonos mucho en la iglesia para que estos abusadores sean juzgados por la justicia civil y eclesiástica. Es más, están siendo juzgados. En Colombia hay varios sacerdotes en la cárcel por esos abusos, por los cuales han sido juzgados eclesiásticamente, han sido suspendidos del ministerio presbiteral, han sido entregados a la justicia civil y la justicia civil los ha colocado en la cárcel. Y entonces, creo que ahí hay una gran discusión acerca de... Y déjeme simplemente rodear la discusión de lo que usted ha investigado, que es muy importante. Primero, porque hay gente que es víctima, que ha tenido la valentía de salir a hablar de estos casos, algo que nunca es fácil. Y cuando la gente decide hacer eso, es importante darles voz y compartir esos gestos. Yo les voy aquí a poner lo que dijo la madre de una de las víctimas del sacerdote Cadávit de Medellín, que, digamos, según la investigación que usted hace, Juan Pablo, es uno de los casos más emblemáticos en el que hay abusos sexuales, pero también hay un manejo indebido por parte de la iglesia que se puede constituir como encubrimiento. Entonces, esta es la madre de una de las víctimas y así cuenta el caso en la W. Él empezó de acólito, entonces el niño pues iba todos los días, el padre le empezó a pesar dulces, como en el 2011 más o menos los invitó a un paseo. El padre los invitó a un paseo. ¿A cuántos niños? Eran por ahí nueve o diez. Él fue por ahí a la casa, me dijo que estuviera tranquila, que no le iba a pasar nada. Ya el niño llegó, yo le pregunté con quién había dormido. Me dijo que en una pieza había muchas camas y que el padre Roberto, sí, ahora que me acuerdo, que el padre Roberto le había dicho que por qué no se habían acostado en una pieza aparte. Entonces, él le dijo que no. Yo le dije que si se vea mañana, me dijo que sí, pero ya, pues de ahí yo ya empecé a notar pues muchos cambios en Camilo. Y entonces, ese es uno de los testimonios de una de la madre de un muchacho que fue abusado sexualmente. Ahí está su voz. Sí, por el padre Roberto Cadavid, pero antes de entrar en ese caso, yo quiero responderle dos cosas al padre. Primero, que yo sí le acepto que Francisco ha tomado cartas en el asunto y ha escrito una política llamada Tolerancia Cero con los casos de abuso. Con Benedicto también le acepto un poco el que haya puesto un poco la casa en orden, pero con Juan Pablo II, yo creo que Juan Pablo II ha sido el gran encubridor de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Yo no me explico Juan Pablo II hoy en día porque es santo y cómo es santo. O sea, recordemos el caso de Marcial Maciel. En México, un sacerdote que violó a cientos de niños, de seminaristas, y no le pasó absolutamente nada, solo recibió el aplauso de Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo, este es un mal que está destapando Francisco, pero esto viene desde los 60, 70, desde inicios de pontificada de Juan Pablo II, 80, 90, no hizo absolutamente nada, pero nada para erradicar este mal en la Iglesia Católica. O sea, yo creo que él fue corresponsable de todos estos delitos de encubrimiento en el mundo. Es que vamos, veamos el caso de Chile, eso no es de ahora, eso viene de épocas del papado de Juan Pablo II, primero eso, y segundo, la justicia colombiana, padre, perdóneme, pero aquí, la justicia civil no opera, el que opera es el derecho canónico, y prevalece el derecho canónico sobre el derecho civil en los casos de pederastia. ¿Tú te atreves a decir que no hay ningún sacerdote? No, claro que hay. Ah, bonito, ojo, televidente, si hay sacerdotes colombianos en la cárcel civil, bonito, empecemos a matizar mi querido Juan Pablo, ¿sabes cuántos hay? Conocer el diferencial. ¿Sabes cuántos hay? Porque yo le pedí a la fiscalía un derecho a petición y yo le pedí a cuántos hay en estos momentos investigados en Colombia, hay 37 investigados, y ha habido en los últimos años seis condenas, eso no se compadece con un país que es 90% católico. Aquí todos los casos, primero pasan por la curia, por el derecho canónico, por el tribunal eclesiástico, y ahí le dicen a la familia, si quiere, vaya a denuncia ante las autoridades civiles, si es que no las convencen con dinero y las acallan con millonarias sumas, como lo he demostrado yo en esta investigación. Pero son muy poquitos los casos, incluso en esta investigación yo he mostrado ya casi 40 casos, y esos 40 casos, solo cuatro han llegado a la Fiscalía General. Entonces, ¿qué hay condenas? Sí, porque ha habido familias valientes que se han enfrentado a la Iglesia y han dicho, vamos a denunciar esto y hay sacerdotes que se han sido condenados, como también lo he demostrado. Perdona un momentico, yo tengo derecho a responder esa desafirmación. Pero no es como un denominador. Yo solamente pongo las cifras que hay aquí en Colombia de lo que se ha encontrado aquí en nuestro país. Recuerden que se hablaba de miles en Irlanda, en Alemania. En Colombia, al 26 de septiembre de este año, hay 37 sacerdotes denunciados por pederacia ante la Fiscalía. La W ha documentado y aquí entonces, ese dato lo tengo mal, 38 denuncias. Sí, señor. Que son las que usted documentó. En Chile, del 60 a la fecha, hay 139 religiosos que están investigados y hay al menos 266 víctimas identificadas. Esto es del Ministerio Público, padre Novo. Sí, no, no, no. Es que hay que matizar muchas cosas, por el amor de Dios. Las cifras que yo tengo son distintas. Lástima que no podamos traer a cabo un oficial de la Fiscalía. Ciertamente, las denuncias y las condenas son más, primero que todo. Segundo, mi querido Juan Pablo, yo sí te invito, tú como periodista de Podería Tanamable, yo te oí. Pero es que está hablando de cifras. Entonces sería bueno que me contestara qué cifras. ¿Me dejas hablar? Sí, bien, pueda. Yo no te interrumpí. Pero cuéntame qué cifras, ¿Fuera Tanamable, me dejas hablar? Adelante, padre. Yo te dejo hablar. Adelante, sí. Gracias. Pero contándome qué cifras. ¡Dame, Juan Pablo! Respeto, por favor. Adelante. Yo te respeté, tú me respetas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Juan Pablo II es el gran encubridor. Eso es mentira. Eso es mentira y traemos hechos. El Papa Juan Pablo II afirmó y practicó sobre los clérigos que abusan sexualmente de menores debe caer todo el peso de la justicia civil y eclesiástica. Destituyó fulminantemente al Cardenal Lowe, que era el Cardenal de Boston, que es quien está detrás de esa película Spotlight. Dicho sea de paso, una excelente película, una película de un alto metoprofesionalismo donde lo que impera no es el morbo ni la calumnia, como impera en otros sectores de los medios de comunicación, sino donde impera la rigurosidad de la investigación y del análisis. Me encantaba con esa película. El personaje que está ahí es el Cardenal Lowe, que fue destituido fulminantemente por Juan Pablo II, igualmente fue destituido fulminantemente por Juan Pablo II, el Cardenal de Viena, que era abusador. Fueron fueron destituidos varios obispos, se reunió cuando empezó precisamente, Spotlight relata, digamos, como la emergencia más fuerte a la luz pública de toda esta lamentable situación, y el Papa Francisco entonces inmediatamente llamó a todos los cardenales de Estados Unidos para analizar. Además de eso, Juan Pablo II organizó el primer protocolo para asumir esta situación, protocolo que señala que primero que todo si un sacerdote es denunciado, evidentemente la comunidad católica debe analizar si las denuncias son ciertas o falsas. Si son ciertas, pasa a un juicio eclesiástico y luego pasa a la justicia civil. O sea, yo me muero de la pena Juan Pablo pero no es justo decir que Juan Pablo II fue el gran encubridor. Es más, dos años antes de la muerte de Juan Pablo II él ordena una investigación contra Marcial Maciel y a los seis meses de empezar su ministerio, Benedicto XVI convoca una rueda de prensa pública para informar sobre lo encontrado en esa investigación, los abusos de Marcial Maciel, que lo destituye de superior general de su orden, lo retire del ministerio y nombra a un oficial de la Santa Sede como el general de esa institución. Me perdonas, Juan Pablo, no es exacto decir que Juan Pablo II es un gran encubridor y que no ha hecho nada. Yo sí me mantengo en eso y también le puedo responder a los hechos. Listo, ¿cuándo tomó esas decisiones él? ¿Cuándo estallaron los escándalos después de Spotlight? Desde los 80 años de denuncias, desde los 90 años de denuncias, ¿qué hicieron? Absolutamente nada. O suspendieron a Marcial Maciel justo antes de la muerte del retiro de Benedicto XVI. ¿A qué lo condenaron? No es cierto, lo suspenden seis meses después del que inicia su ministerio Benedicto XVI. Y después de tener denuncias por 50 años, 50 años violando niños y solo. En el año 2000 vienen a suspenderlo, padre, perdóneme. Y lo suspenden o lo condenan a una vida de oración y penitencia. Hágame el favor, a una vida de oración y penitencia. Un depredador sexual como esto debe estar en la cárcel. Claro que tomaron medidas, pero cuando estallaron los escándalos, cuando llegaban las denuncias en los 70, en los 80, en los 90, no hicieron nada. Estallan los escándalos sexuales en el 2002 y ahí sí comienzan a suspender a obispos y a sus errores. Yo me voy a referir a la investigación que usted hizo acerca del caso del padre Cadavid. Es el hombre que violó a Camilo, el niño del cual escuchábamos el relato de su madre. Y la historia de lo que sucedió con ese sacerdote de Medellín un poco ilustra cuál ha sido uno de los modus operandi dentro de la iglesia con estos casos cuando hay algunas denuncias o al menos así funciona en este caso. Entonces, entre el 98 y el 2005, el padre Cadavid era párroco y rector de un colegio en la parroquia de Bello, en Antioquia. La parroquia de Chiquinquirá, en Bello. La parroquia de Chiquinquirá. Y estuvo ahí todos esos años hasta que hubo unas denuncias de pederastia que llevaron a que la comunidad casi que lo lincha. Y tuvo que llegar la policía del ejército a sacarlo de la parroquia. Y lo tuvieron que sacar. Pero más allá de esas denuncias de la comunidad, él fue reubicado en otra parroquia. ¿Con colegio? En la parroquia de la Comuna 13 de Medellín que también tiene un colegio y él también era el rector de ese colegio. Ahí estuvo del 2005 al 2012 y ahí de nuevo hay una denuncia de pederastia que además lleva a que se pague una indemnización de 88 millones de pesos a la persona que hizo esa denuncia. Y en ese caso hay una suspensión pero también hay una recomendación. Entonces, el superior jerárquico del padre Cadáver lo recomienda para irse entre el 2012 al 2017 a la diócesis de Brooklyn en Estados Unidos. Hay unas cartas de recomendación que se han demostrado. Luego, cuando esto surge y cuando usted hace la denuncia él es declarado culpable por el derecho canónico y ahora está según lo cita usted en su investigación de la W en una de sus fincas. Sí, aquí se ve lo que es el encubrimiento del arzobispo de Medellín de monseñor Ricardo Tobón que no se lo han cubierto a sacerdotes sino a muchísimos sacerdotes en Medellín. ¿Cómo es posible que haya denuncias en una parroquia? El sacerdote salga por denuncias por pederastia y abuso de menores y que la curia sepa y lo nombren para otra parroquia pero no solo parroquia parroquia con colegio y en esa parroquia con colegio existen decenas de denuncias contra el padre Cadáver porque es que se llevaba a los niños para la finca y luego el arzobispo de Medellín cuando le llegan las nuevas denuncias de la parroquia Santana lo que hace es suspender a cautela al padre Cadáver listo muy bien lo suspendió pero también lo recomendó y lo autorizó para que se fuera a trabajar a la diócesis de Brooklyn en los Estados Unidos yo me reuní con el arzobispo y le pregunté monseñor este caso es muy grave y dice si yo lo suspendí es gravísimo y usted sabe que él está en Estados Unidos no, yo no sabía en ese momento yo no sabía de lo de Brooklyn investigo en Brooklyn en Brooklyn me mandan las cartas del arzobispo diciendo aquí están las cartas del arzobispo con la recomendación y la autorización para irse a trabajar allá pero lo había suspendido ¿cómo es posible que lo envíe a los Estados Unidos a trabajar y lo autorice? o sea aquí vemos un encubrimiento pero también vemos la corresponsabilidad de delitos y entonces y yo no lo quiero poner a comentar de este caso en particular pero es precisamente por eso que los sucesivos papas han pedido perdón no por los delitos de sus subordinados jerárquicos que son delitos individuales sino por la acción de la institución o la inacción de la institución para llevar justicia en estos casos y para detener la repetición del abuso sí primero de todo querido Daniel no podemos decir que la manera como hoy procede la iglesia en la mayoría de los casos es el encubrimiento o es la inactividad frente a estas situaciones eso no es cierto también es cierto que se han dado en época reciente algunos casos de encubrimiento y algunos casos de complicidad es el caso concretamente de Chile donde me parece me parece que no podemos decir que Francisco y la iglesia no ha actuado porque la que actúa es toda la comunidad católica ya Francisco bien sabemos está en Chile se le manifiesta un gran malestar por ese caso de abusos vuelve a Roma manda a dos investigadores que efectivamente comprueban ese malestar y por primera vez en toda la historia de la iglesia católica televidentes Papa Francisco cita a todos los obispos de Chile y les exige la renuncia 34 renuncias si señor entonces Juan Pablo creo que tenemos que afirmar que la manera como desde el año 2000 procede la iglesia en la mayoría de los casos no es el encubrimiento se han dado algunos casos de encubrimiento ya cité el modelo de Chile ahora si tú tienes pruebas sobre esta situación que has hablado como ciudadano de la república que eres tienes la obligación de pasar esa información a la fiscalía y yo si te agradecería que todo tu acervo probatorio lo lleves a la fiscalía y la fiscalía padre por oficio también debería iniciar esas investigaciones pero es que ni siquiera me correspondería a mí le correspondería a los obispos mire yo me reuní la semana pasada con el cardenal Rubén Salazar y el cardenal decía mira nosotros no nos corresponde denunciar pero estamos tratando de que eso cambie de que uno como en Estados Unidos ahora los obispos denuncian a los sacerdotes que acá lo hagamos en Colombia lo mismo me dice el subispo de allí no nos corresponde denunciar los primeros llamados a denunciar yo creo que son los altos jerarcas de la iglesia y los sacerdotes me voy a la pausa ya regresamos seguimos en zona franca esta noche estamos hablando de la crisis que hay alrededor de los casos de pederastia en el seno de la iglesia católica uno de los testimonios y de las evidencias más desgarradoras que presentó la investigación de la W de Juan Pablo Barrientos el periodista que nos acompaña aquí esta noche fue el de un hombre que fue abusado reiteralmente por el padre Salesman de la parroquia del 20 de julio aquí en Bogotá ante la impotencia porque no sucedía nada él se volvió investigador judicial y grabó el siguiente video padre Gustavo y con respecto por ejemplo al sentir en cuanto a lo digamos lo psicológico y las afectaciones de mi persona pues porque le decía yo hace un momento padre cuando hace unos 30 años que nos conocimos y eso y más o menos de los 8 a los 18 años pues yo recuerdo mucho padre me tocaba me quitaba la ropa intimábamos ¿cuántas veces? pues no sé padre siquiera siquiera unas 20 pues eso sí se me imagino y en eso pues yo recuerdo una un domingo cuatro de la tarde cinco me llegó súper fundido este tremendo y usted se presentó con pantaloneta arriba la escalera ¿qué no se imagina que el estado anímico cuando uno lleva tres misas y a una rosa en una media entrando a la pieza cuestión de no alcanzó de las cinco minutos y eso recuerda usted después fue le pasó a Nelly me le dice que me lo más pavoso son de Rodrigo o de inspector y entonces esa es tal vez una de las pruebas más duras que usted ha presentado en esta segunda parte de su investigación ¿qué está haciendo hoy el padre Salesman? no el padre Salesman pues sigue en la parroquia al menos en la comunidad de los salesianos el inspector dijo que estaba aislado le pregunté qué significaba estar aislado pero tampoco me dio respuesta pero según parroquianos pues sigue celebrando la eucaristía y sigue dando sus conferencias a raíz de esta denuncia contra el padre Salesman Daniel llegaron muchísimas denuncias más contra sacerdotes salesianos que escuchen bien son sacerdotes cuya vocación es la educación la formación de los niños jóvenes y adolescentes del país que tienen colegios en toda Colombia y no se imagina la cantidad de denuncias que llegaron varias de esas las publicamos incluso la semana pasada y le cuento una cosa padre de todas esas denuncias que nos llegaron con los padres salicianos que ya hemos recogido ocho ni un solo caso en la fiscalía por lo que yo también digo que el común denominador en Colombia si es el encubrimiento y la mayoría de esas denuncias no llegan a la justicia civil y entonces hablemos un poco de aquí hay el derecho canónico y está el derecho civil y el derecho penal colombiano cuál es la diferencia y cómo se aplica y cómo los sacerdotes de la iglesia de los ciudadanos no de ninguna manera de ninguna manera los sacerdotes y los clérigos estamos sometidos y debemos respetar y acatar la legislación civil no hay ninguna excepción para nosotros por eso varios sacerdotes que han sido retirados de su ministerio están pagando pena carcelaria por abuso sexual de menores y han sido juzgados por la justicia civil entonces un sacerdote frente a la ley es un ciudadano frente al estado es un ciudadano para quien corre toda la fuerza de la ley y está llamado evidentemente como todo ciudadano a acatar el derecho canónico es la legislación interna de la iglesia que precisamente está hecha para analizar estos casos tan dolorosos delitos realmente de diferente tipo en este caso este drama del abuso sexual de menores han salido una serie de protocolos organizados desde la santa sede varias comunidades religiosas también tienen su propio protocolo y en síntesis ese protocolo señala que cuando un clérigo o una religiosa o un religioso es denunciado por abuso sexual de menores inmediatamente entonces la comunidad religiosa o la diócesis hay unos oficiales para ello es decir unas personas encargadas formadas una sólida formación jurídica tanto civil como eclesiástica proceden una primera investigación y si realmente hay pruebas serias entonces él es investigado tiene derecho a defenderse ni me faltaba y si esas pruebas son contundentes entonces es condenado por la justicia eclesiástica es suspendido de su ministerio y la justicia civil pasa a juzgarlo ya he citado el caso por ejemplo del anuncio en Dominicana o de este arzobispo cardenal de Australia que ya fue juzgado y fue condenado a dos años de cárcel por encubrimiento él no era abusador pero sí encubrimiento un procedimiento que no está exento de polémica sostiene muchos dame lo que tenemos aquí del derecho canónico y aquí hay una frase que genera controversia y entonces se entiende por abuso de menores a tenor del código del derecho canónico el delito contra el sexto mandamiento del decálogo cometido con un menor de 18 años y esta frase ha generado controversia porque se dice un delito cometido con un menor y no contra un menor es simplemente una de esas cosas que dice la gente tal vez la iglesia no está a tono con lo que tiene el derecho penal de cada país claro porque es que el padre habla muy bien del protocolo que tiene la iglesia católica y que establece el derecho canónico para los casos de abuso sexual pero perdónenme alguien que abusa de un menor tiene que ir de inmediato a la fiscalía es la fiscalía general la que tiene que investigar porque tienen que investigar primero los abogados canónicos porque tiene que haber primero un proceso eclesiástico o que haya los dos procesos a la par el proceso eclesiástico y el proceso civil pero el padre lo ha dicho hay un protocolo que establece que esto primero lo investigamos nosotros y nosotros decidimos si el padre violó o no violó al niño es decir si lo absolvemos o si lo condenamos y después miramos a ver si el caso pasa a la justicia civil porque no todos los casos pasan a la justicia civil la mayoría de casos no pasan al sacerdote le hacen la dimisión al estado clerical y ya muchos quedan ahí lo que vimos ahorita Roberto Cadavilla el sacerdote ha abusado de decenas de niños en Medellín ya lo redujeron al estado clerical pero la justicia civil no ha actuado el arzobispo lo ha entregado ha llamado al fiscal y le ha dicho mira aquí tengo un depredador sexual para nada lo ha protegido entonces muy bien que existan esos protocolos pero esos protocolos padre creo yo deberían ir a la par con los protocolos de la justicia ordinaria porque si Daniel o yo violamos a un menor pues de inmediato nos cae la justicia y de inmediato nos vamos para una cárcel a diferencia del sacerdote que mientras se da el proceso civil si es que llega a su caso al proceso civil se va a una casa a una curar por cárcel si es condenado ya puede ir a una cárcel porque también tiene una gran defensa y un gran blindaje aquí en Colombia que es el concordato de 1973 si eso no es exacto eso no es exacto Juan Pablo en varias ocasiones en casos que yo conozco los procesos han sido simultáneos la iglesia investiga porque evidentemente tenemos el derecho a comprobar si es cierto o no es cierto yo me muero la pena pero también ha habido sacerdotes que han sido calumniados tú me disculpas no absolutamente todas las denuncias son ciertas yo te he dicho que la iglesia comienza pero con mucha frecuencia el proceso es simultáneo y cuando la fiscalía determina la detención me perdonas no se va a una casa curar se va a la cárcel se va a la cárcel hay padre me perdona pero yo llevo investigando hace mucho tiempo y con mucha frecuencia eso no el común denominador es que no pase eso y segundo se van a casas curarles por cárcel porque también lo he documentado me voy a la pausa esta discusión ha llegado a lo más alto de la jerarquía de la iglesia católica al Vaticano hay programada una reunión en febrero del próximo año para volver a hablar sobre esto una crisis que está en el seno de la iglesia ahora mismo ya volvemos seguimos en zona franca esta noche hablando de los casos de pederastia en la iglesia católica y esto ya llegó y se volvió un problema de poderes en el Vaticano a raíz de la denuncia de un obispo el obispo de Viganó arzobispo ex cardenal porque Francisco lo destituyó antes de todo este bochinche y entonces se trata del señor Viganó que escribió una carta la reitera la semana pasada diciendo y estas son las denuncias lo fundamental de mi testimonio fue que desde el 23 de junio del 2013 el papa supo de lo perverso y malévolo que eran las intenciones y acciones de Macarric que está hablando de una persona que fue el jerarca de la iglesia católica en Estados Unidos arzobispo de Washington D.C. pero en vez de tomar las medidas que un buen pastor habría tomado el papa ascendió a Macarric a uno de los puestos principales en el gobierno de la iglesia entonces lo que está diciendo el sacerdote Viganó es que el papa Francisco es parte del encubrimiento de estos casos de abuso sexual y le pide la renuncia y esto aquí ya se vuelve político dentro de la iglesia católica el papa cita a una reunión que es de febrero del próximo año para volver a tratar esto digamos que en los escenarios más altos de la iglesia ¿qué está pasando ahí? ¿es un tema político? ¿es un tema sobre encubrimiento? ¿qué hay ahí detrás padre Novo? no pues lamentablemente la carta de Viganó es una carta absolutamente calumniosa no ha pasado las pruebas de que el papa Francisco supiera esto en esa fecha que él pone lo que sí disponemos es que él sigue muy íntimo de monseñor Macarri monseñor Viganó porque después de esa fecha tenemos y existen fotos y testimonios de su íntima relación con monseñor Macarri entonces ¿cómo así que yo soy un íntimo amigo de monseñor Macarri y al mismo tiempo lo voy denunciando? lamentablemente el caso había sido destituido por Francisco sí, claro había sido destituido precisamente había sido destituido hace un año un año largo antes de este evento precisamente por abuso sexual de menores entonces Viganó fue destituido de su cardenalato entonces este clérigo Viganó es lo que Francisco llama el clásico carrerista cortesano y trepador o sea el clásico eclesiástico que lo único que le interesa es trepar y ganar más poder de cualquier manera y Francisco le da un consejo que me parece bueno nunca olvidarlo por favor si a usted le gusta trepar no lo haga en la iglesia váyase para los Alpes que es lo más saludable pero la gestión de Francisco no ha estado digamos sin polémica alrededor del tema de los abusos sexuales de hecho cuando estuvo en Chile y se pusieron al frente varias denuncias él respondió de una manera que generó mucha desazón dentro de las organizaciones de víctimas frente a las evidencias de que había casos sistemáticos de abuso sexual esto fue lo que dijo en ese entonces en su visita a Chile el Papa Francisco bien que sea un solo prete abusar de un bambino o una bambina esto es monstruoso porque que me traigan una prueba contra el Obispo Barros hay verdad no hay una sola prueba en contra todo es calumnia es claro y entonces esa reacción del Papa Francisco hirió a mucha gente y es que el Papa Francisco tomó medidas en Chile claro después de que dijo que no había ni una sola prueba y que todo eran calumnias contra el Obispo Barros que estaban cubriendo al Padre Caradima entonces ya cuando el Papa llega y ve que en Chile no le va nadie a las ceremonias llega al Vaticano se da cuenta también del error que cometió pide perdón envía esta comisión a investigar a Chile ahí si toma medidas pero la primera reacción del Papa fue negar que ahí había un abuso es decir siente usted que incluso dentro del Papado de Francisco que se ha visto como más abierto a las críticas sigue habiendo una cultura de la resistencia a enfrentar este tema yo creo que el Papa Francisco es un tipo decente es un hombre decente yo creo que es que está mal informado o está con personajes alrededor que no le informan de lo que está ocurriendo les importa encubrir pues yo creo que es un tipo un hombre bien intencionado dentro de la iglesia que está haciendo lo mejor para erradicar este problema que hay dentro de la iglesia católica pero como vemos aquí en el caso de Chile simplemente creo yo fue mal informado en el caso de Estados Unidos que mencionábamos ahorita frente al Cardenal McCarrick el Papa no ha salido a desmentir tampoco eso no ha dicho nada tampoco podemos estigmatizar la carta de un ex nuncio o de Viganó simplemente porque es enemigo de Francisco o porque Francisco lo destituyó que pasa que si lo destituyó pero que pasa que está diciendo la verdad tendríamos también que investigar pero el Papa no ha dicho nada yo creería que eso no es cierto y estaría en la línea del Padre Novoa en que este podría hacer un ataque al Papa no solo de Viganó sino de parte de una ala muy conservadora de los obispos estadounidenses que quieren tumbarlo y quieren acabarlo desde hace mucho tiempo pero tienen que investigar y el Papa tiene que salir a decir si lo que dijo el señor el ex nuncio Viganó es cierto o no pero no lo podemos desestimar así por así sí sí varios comentarios a tu último análisis Juan Pablo yo me muero la pena Santa Tomás de Aquino en la Suma Teológica nos da un paradigma muy importante que reza sí éticamente nadie está obligado a lo imposible entonces no le podemos exigir al Papa Francisco que esté enterado al detalle de lo que sucede en 170 países del mundo el Papa Francisco fue mal informado es más fue desinformado los obispos de Chile no le informaron lo que sabía de acuerdo entonces evidentemente si él no tiene información él tiene que actuar de acuerdo a lo que sabe y por eso en ese momento el que dice pásenme las pruebas contra Barros se las pasaron y hoy Barros está destituido o sea que el Papa Francisco ha obrado consecuentemente es más el Papa Francisco pidió perdón por eso pidió perdón públicamente y también dijo pero qué pena de todas maneras yo asumo mi responsabilidad yo pido perdón pero a mí no se me informó entonces afortunadamente y te felicito Juan Pablo ahí están de acuerdo reconoces reconoces el empeño del Papa Francisco y reconoces que de ninguna manera el Papa Francisco es un cómplice sino que está muy seriamente empeñado en acabar con esta situación por favor absolutamente excepcional me queda una pausa ya regresamos qué va a hacer la iglesia para adelante hay unos problemas de confianza de credibilidad cómo va a enfrentar esos problemas la iglesia católica ya regresamos seguimos en zona franca esta noche hablamos sobre los casos de abuso sexual a menores de edad dentro de la iglesia católica salimos a la calle a preguntarle a la gente cómo había afectado esto la credibilidad de la iglesia a la gente que está aquí en las calles de Bogotá y esto es lo que nos dijeron tú confías en los sacerdotes ¿le dejarías por ejemplo tus hijos al cuidado de un sacerdote? en este momento no, el abuso de los niños y todo pues yo diría que no serían muy confiables obviamente yo no dejar a mis hijos con un sacerdote que hasta ahora llegó a la comunidad ya va en la persona que digamos ha demostrado ser él al pasar el tiempo dentro de la comunidad como tal la verdad no porque desgraciadamente por los escándalos que se han presentado de Pedreza y todo me parece que la credibilidad del clero está muy por debajo pues yo creo que sí sí a pesar de los escándalos de Pedreza hasta que se han visto involucrados sí porque de todas formas en toda parte hay gente buena y gente mala puede que los sacerdotes buenos como puede que no no los dejaría al cuidado de los sacerdotes los dejaría con mi familia no por ahorita por todos los casos que se han visto todo lo que se ha dicho de ellos ahorita todo lo que ha pasado tal vez no pues porque le da a uno para desconfiar no pues porque más allá de pronto de la investidura que tienen yo creo que hay que conocer a la persona como tal para poder confiarle a un hijo claro que no porque son hombres y en los hombres tampoco hay que confiarle la cuidada de los niños no importa si son o no son sacerdotes no son hombres igual porque fuimos naguillos sí ¿qué opinas de todo lo que ha salido a la luz sobre los abusos sexuales? cuando uno está mirando ese entorno sí pues obviamente lo que digamos hay muchos sacerdotas que siempre dicen que son se sienten faltos de cariño sí o sea que se sienten solos ¿pero crees que de pronto puede ser consecuencia de su soledad o de todo lo que del contexto en el que están? sí claro porque es que es como el que es millonario pero no tiene salud y entonces me quedan unos minutos de aquí para adelante ¿usted cree padre que lo que se va a discutir en febrero lo que debería pasar es simplemente hacer mejores los protocolos ser más cuidadosos en las investigaciones o la iglesia tiene que pensar fundamentalmente en cambiar instituciones como el celibato dentro del sacerdocio que solamente los hombres puedan ser sacerdotes para adelante ¿qué hay que hacer? hay un problema de confianza grande mira creo que ya lo he demostrado que la comunidad católica está tomando muy en serio esta tragedia esta desgracia insisto absolutamente inaceptable y censurable y que nos llena de dolor y de vergüenza a los integrantes de la comunidad católica tú sugieres palabra más palabra menos que entonces en la reunión de febrero la iglesia ahora sí tiene que asumir el problema a fondo perdóname Daniel la iglesia en la iglesia estamos asumiendo el problema muy a fondo desde el año 2000 con una serie de medidas y acciones muy precisas entonces el encuentro de febrero no es para por fin asumir a fondo el problema que ya lo estamos asumiendo sino para revisar lo que se está haciendo para revisar las situaciones que se han develado que se pueden develar y para afinar aún más esas políticas y esas acciones en las que estamos profundamente empeñados Juan Pablo ¿y usted cree que se necesitan es cuestión de afinar o hay que reorganizar repensar fundamentalmente algunos aspectos de cómo funciona la iglesia? yo creo que hay que reorganizar y esto tiene que ayudar a la iglesia a una purificación grande de sus cimientos pero el padre dice claro desde el año 2000 ya hemos comenzado a trabajar en los protocolos yo creo que los protocolos apenas están trabajando ahora y que todavía hay mucho obispo y mucho líder religioso sobre todo superiores de comunidades encubridores y sinvergüenzas con sus sacerdotes perdóneme y eso lo he documentado yo me quedé esperando cifras yo he documentado 37 casos en la W de los 37 casos solo 5 han llegado a la fiscalía la fiscalía me mandó la lista de los sacerdotes que están siendo investigados porque yo le pedí ese dato porque quería saber cuántos sacerdotes había denunciados en Colombia 37 pero me decían la gente no denuncia casi no denuncian y tras la segunda parte de esta publicación me llegaron 40 denuncias más adivine cuántos de esos 40 casos con los que ya he hablado y les he dicho que voy a ir a grabar su testimonio me han dicho que han pasado por la fiscalía cero yo creo que la iglesia si quiere corregir esto tiene que hacer su proceso canónico que pase por el tribunal eclesiástico pero a la par los obispos tienen que denunciar a los sacerdotes delincuentes abusadores de menores y ellos mismos entregarlos a las autoridades civiles para que sean las autoridades civiles las que investiguen el padre me pedía por ejemplo un caso ahora de casa curar por cárcel padre Mario Castrillón en Medellín mientras se dio toda la investigación después de haber violado a él se le permitió mantener su rol como párroco en la parroquia el sagrario de Medellín en una casa curar que hasta tenía jacuzzi que le había construido el anterior sacerdote en un jacuzzi en el que se seguía metiendo con monaguillos con pelados de grupo juvenil hasta que lo condenaron ahí sí fue a la cárcel pero todo su proceso lo mantuvo o lo esperó en la casa curar por cárcel muchas gracias se me acabó el tiempo si alguien tiene una denuncia ¿cómo se puede poner en contacto con usted Juan Pablo? juanpablo.barrientos arroba caracol.com juanpablo.barrientos arroba caracol.com sí señor muchas gracias muchas gracias a ustedes agradezco mucho su participación aquí padre yo sé que esto no es algo fácil para la iglesia pero agradezco mucho que usted venga aquí a hablar y hablar de lo que se está haciendo y de lo que falta por hacer también gracias Daniel y siempre hay que dar la cara y asumir las responsabilidades que se deben asumir señores muchas gracias muchas gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao i nos vemos en el próximo City